hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y por acá vamos a continuar con lo que son las tareas de slayer y bueno tendríamos aquí ya pues continuando con la serie ya vamos por nivel 15 y le corresponde a los bansh bien tendríamos los lugares donde podemos ir y también bueno le voy a explicar cómo trabajar con ellos cómo hacer la skill porque ya tienen un detalle ya en particular para trabajarlos los slayer master que pudiesen enviarle esta tarea serían Turael el otro sería Espría también sería el de Canifis lo que sería Majna Banak el de Edvil y también el de Sanaris Shaeldar serían los slayer master que enviarían esta actividad cómo nos vamos a ir bueno entre las cosas que necesitamos llevar muy importante tener por acá les muestro las formas de llegar y las cosas que necesitamos tener llevan comida suficiente para hacer las kills me llevo en mi caso voy a llevar el slayer ring pero ya les explico también cómo llegar al lugar si tienen acceso a las catacumbas de current y tienen este serie taliman llegaría mucho más rápido sin embargo también ahorita les doy las opciones que pueden usar para hacer las kills pueden llevarse melee rango magia como prefieran yo me llevo por acá algo de para melee y también algo para lo que es range cualquiera de los casos no necesariamente tienen que llevar los dos yo los llevo los dos simplemente para hacerles la demostración bien la forma de llegar y también la forma de regresar a un banco yo voy a llevarlo así con spell pueden llevarse lo que son las herb sac si la tienen porque ya sueltan bastante hierba y también las pueden colocar allí bien por acá entonces las cosas que pueden requerir necesario sí o sí vamos por acá lo que sería un slayer master para poder explicarles qué es lo que tienen que comprar yo voy a llevar o voy a ir hacia lo que sería la stronghold para hablar con nieve muy bien y por acá tendríamos a nieve les muestro aquí entrada de necesitan comprar sería uno de estos el earmouth ok yo lo dejo en la descripción las cosas que necesitan tener sería entonces el earmouth que son un tapa orejas en este caso porque este personaje suelta unos gritos y esto le baja la stat en lo que sería todo lo que es en combate por acá lo que sería ataque fuerza defensa rango lo que serían también en magia esto lo va a drenar por completo lo que va a hacer que ustedes pues pierdan toda esa fortaleza y ni siquiera pueden correr porque hasta la agility se los va a bajar entonces cosa que deben comprar sí o sí sería este earmouth muy bien podemos revisar por acá el valor y acá nos dice que vale pues 200 coins bastante económico lo compran lo usan y ya cuando tengan acceso a lo que sería el casco slayer bueno también lo pueden usar ok por acá entonces las cositas ya les explico buscan cualquier slayer master inclusive el mismo que le manda la tarea ese le sirve vamos primero por acá yo me voy a ir hacia lo que sería moritania aquí lo único que necesitan es tener lo que sería la quest privada en peril esa es la que realiza en este lugar aquí pues para poder desbloquear la zona de canifis y bueno para llegar pudiesen usar un carril también si usan los fire ring aquí se cae se suben el salve graveyard también un tele por a barro que se viene por acá pasan por debajo salen aquí también lo pueden usar todas las opciones allí pues para que la tengan si ya tienen acceso a lo que sería el anillo entonces bueno lo usan y esta explicación de cómo obtenerlo y estas cosas están en el vídeo con el que iniciamos este trabajo que sería cómo hacer slayer de manera eficiente y también cómo hacer slayer desde cero cómo llegamos entonces a los bans simplemente le damos clic así a un lado para que el personaje pues simplemente haga el recorrido pasamos por acá para estos primeros estos son de nivel 23 por acá me muestra no es mucho el daño que puedan hacer si no traen lo que son los los tapa orejas o el casco de slayer van a tener problemas si lo traen va a ser muy sencillo el trabajo bien aquí simplemente hacemos el recorrido llegamos y aquí pues simplemente sacan la kill y eso es todo bien bastante fáciles de hacer y bastante rápido estos en particular pues no tienen mucha mucha vida fíjese 22 de vida eso también pues sería la experiencia que les dejan slayer y tampoco es mucho los ítems que empiezan a soltar fíjese por acá fishing bites algunas runas algunas herpes algunas semillas y eso es todo lo que deben hacer aquí fíjese por acá me soltó esta screaming one tengo lo que sería el elpsack pero lo tengo cerrado porque quiero que vean al final un aproximado de lo que pudiesen hacer por inventario esto es sencillo para llegar aquí y fíjese sencillo para realizarlo ahora vamos para el siguiente lugar voy a usar el select talisman y me voy para aquí la cuarta opción para llegar aquí al grego current por acá entonces cómo serían las formas de llegar bueno pueden usar serían en este caso por sarim se van llegan por acá por el barco así va lo que es por piscarilio y se van hacia el lado oeste si ya han llegado a este lugar pueden ustedes tener también acceso al skill necklace si ya tienen el card memory también llegan por acá hay varias formas de llegar que lo pueden usar y bueno ya la forma de llegar aquí también si tienen desbloqueado el hechizo hacia lo que sería el covering del nivel 69 también lo pueden usar para llegar a este lugar entramos y desde aquí simplemente pues nos vamos hacia el sur por acá conseguimos unos ghosts cuando lleguemos a este otro cuarto nos vamos hacia el lado izquierdo nos conseguimos lo que serían unos giants unos cíclopes desde aquí nos vamos hacia el sur y aquí conseguimos un paso para llegar aquí a los anko otra forma que pueden usar ustedes para llegar sería nos vamos por acá un poco hacia la derecha pasamos aquí los dragonon y nos conseguimos estos espectres o lo que son espectres perdón y aquí consiguen como una especie de liana o algo así para subir y llegan aquí a shaixien bien otra de las formas que pudiesen usar para llegar es usar los five ring djr para desbloquear esta entrada o salida deben primero ir hacia cobrant y por el lado de adentro es que desbloquean esta entrada bien entonces ya teniendo desbloqueada puedo usar el five ring para llegar acá voy ahora hacia el lado izquierdo bien paso por todo esto paso los anko y aquí justo están los bunch vamos a tener que batallar con ellos y vamos a poder llegar a este lugar como un lugar seguro aquí ellos no nos pueden hacer nada y ustedes aquí escogen como sería su combate para estos personajes de igual manera usan las orejeras o el casco slayer si lo tienen y bueno pueden simplemente batallar son de nivel 89 así que pues no se confíen porque pegan un poco solo que estos pues nos van a dar más experiencia si pueden observar por acá arriba lo que sería la vida nos está dando casi lo que serían cinco veces la experiencia que nos da la anterior y fíjense también lo que sería el drop también es mucho mejor este lugar es multi combat así que tienen que tener cuidado también si no se confíen de entrar y que bueno los golpeen los tres al mismo tiempo si yo me paro por ejemplo por acá fíjense el agro de los tres al mismo tiempo que es lo que va a hacer también que me bajen más vida otra cosa como lugar seguro pueden usar magia o range para eso traje este switch para que lo puedan ver y fíjense desde aquí yo puedo tranquilamente quedarme aquí haciendo mi tareas slayer sin ningún tipo de preocupación aquí simplemente saco la kill y ya con estos chicos pueden ustedes tener las opciones para hacer los banches recuerden también que cuando hacemos aquí actividades en la catacumba de Corrent vamos también a tener otro tipo de de ingresos que serían lo que son las piezas para armar el tótem entonces eso sería excelente también para que bueno puedan farmear allí los tótem para entrar a escotizo sería una bonita opción también que puedan tener extra esto también aparte de las herbs sueltan también cosas de rune así que pueden traer también para hacer al chemi y ya esto sería todo chicos creo que por acá está todo explicado cualquier duda interrogante me lo dejan en los comentarios trato de responderle a todos lo más antes posible cada una pues de las dudas que tengan y que yo pueda aclararles también por acá entonces me despido recuerden suscríbanse si no te has suscrito compartan la información todo esto pues algunos no lo saben sería bueno pues que que les llegue el contenido que les sea de utilidad también le dan la campanita para que les notifiquen cuando les monto un nuevo video al canal puede que te interese y bueno con esto chicos me despido será hasta la próxima chau 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 chau